hola qué tal en este vídeo hablaremos un poco sobre la administración de servicios en nuestro router microtip en ip service vale que no lo encontramos aquí en el menú ip nos vamos a service se encuentran por defecto los servicios en el cual bueno el cual usa router microtip para escuchar y lo que necesita saber de esto es que tiene sus ventajas y desventajas por ejemplo si nosotros utilizamos solamente los recursos de ip service necesarios estaríamos ayudando a liberar un poco el cpu de nuestro microtip y la memoria también también podemos limitar los ataques de seguridad puesto que el puerto de nuestro router microtip es un puesto bastante conocido y constantemente si este router accede directamente a internet estaría bajo ataques constantes vale y bueno también nos vale para poder modificar estos puertos vale no tienen que hacer precisamente los que los rutas conoce lo que los puestos conocidos no de hecho en la guía de microtip siempre recomiendan cambiar el puerto de winbox vale normalmente por el puesto que está escuchando más que nada porque como te he dicho antes es un puerto conocido pues nada necesitas cambiarlo para bueno aumentar la seguridad de tu equipo entonces si nos fijamos aquí tenemos los puertos vale tres w tenemos el terno ftp y lo que realmente se recomienda es que si no vas a utilizar ninguno de estos servicios los mantengas deshabilitados para lo que te he dicho antes no ahorrar un poco de recursos de tu pc de tu de tu equipo y también para evitar ataques externos vale por lo tanto yo estoy usando por ejemplo el winbox y utilizo el ssh y como los demás no los utilizo los dejo deshabilitados también he tomado la medida de cambiarle los puertos vale tanto ssh como el de winbox y esto lo podemos hacer muy muy sencillo nosotros hacemos un doble clic sobre la lista de servicios es decir la lista del puesto que queremos modificar y en esta en este apartado modificamos el puerto también podemos añadirle un punto más de seguridad en el cual le podemos indicar a nuestro router que el que va a acceder a nuestro equipo va a acceder desde una red específica vale si en tu caso quieres acceder desde afuera es decir en una red externa esto deberíamos mantenerlo deshabilitado pero si eres de los que acceder solamente al router micro team desde una red local aquí se la puedes especificar y estarías añadiendo incluso un punto más de seguridad a la hora de acceder al router mediante winbox vale ssh lo mismo te deja modificar los puertos y bueno te deja asignarle a un tipo de red desde la cual queremos acceder a nuestro router micro team pues nada estas son las configuraciones que tiene ip service en el router micro team espero que este vídeo te haya aclarado un poquillo las dudas que probablemente podrías tener relacionadas con los puertos y para nada nos vemos en un siguiente vídeo